Música Decate La mejor cerveza de hoy en la tarde Decate La mejor cerveza para ver el juego Decate No hay otra Salud Siempre en los mejores eventos Música 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 Somos bravos, somos bravos del corazón. ¡Vamos! ¡Vamos! Fue una temporada de muchas alegrías y vamos de menos a más. Muy bien, siempre apoyando a Bravos en primera. Yo sigo el equipo desde el ascenso y estoy convencido que este proceso a largo plazo nos va a dar buenos resultados. Fuerte, fuera, llegamos en tabla media. Los refuerzos que vengan, vamos a ir mejor. Muy bien, excelente. Un reencuentro de la afición con el fútbol de primera división. Yo pienso que nos ha ido muy bien. Para empezar, estamos bien. Le ganamos equipos fuertes y a los que vengan, ya es ganancia. Vamos paso a pasito y vamos galopando fuerte y bravo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!